Para presentar a Emiliano Cotelo, armamos lo siguiente. Nuestro invitado de hoy fue buen alumno en la escuela y el liceo, pero probablemente haya aprendido más en la casa. Mi padre fue periodista durante buena parte de su vida y una de las lecciones permanentes que se escuchaba en casa era la de la información con precisión. Y la de hablar con fundamento y con conocimiento, la de no payar. De padre periodista y madre profesora de música escapó sus genes humanísticos y decidió inclinarse por la ingeniería al tiempo que incursionaba en la radio. Probablemente esa formación mía anterior al periodismo en la ingeniería me generó una determinada cabeza a propósito de cómo se trabajan los temas, con qué rigor hay que encararlos. Hasta mediados de los 80 se sintió identificado políticamente con el Partido Socialista. Hoy afirma que el conocimiento obtenido tras años de observar de cerca el sistema político, lo llevó a sacarse cualquier camiseta partidaria hasta volverse una persona absolutamente independiente. Entre 1976 y 1978 condujo los programas Perfiles y Sonido Nacional en CX26. Allí pasaba Totem y le censuraban más lía. Además, trabajó como ayudante ingeniero hasta que la tablita hizo explotar el boom de la construcción. Fue entonces que se reunió con José Germán Araujo para conseguir un espacio en CX30, cosa que logró y entre 1983 y 1984 condujo los programas Opiniones y Ustedes y Nosotros. En aquella época oscilaba entre la carrera de ingeniería y la radio. Viviendo entre esos dos ambientes participó de las diversas manifestaciones sociales y culturales que precedieron el retorno de la democracia. En el Francini presentó a Larbanoa Carrero. O a los que iban cantando, no lo recuerda bien. Cuando la 30 se flechó demasiado, abandonó el barco y salió en busca de trabajo. Soy un bicho solitario. Estuvo un tris de conducir el informativo de Canal 5 junto a Neber Araujo y Ligia Almitrán. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El proyecto se frustró y nuestro invitado, en jaque, terminó. Con Manuel Flores Silva como director, se empapó el mundo de la redacción y conoció a Enrique Alonso Fernández, quien le invitó a un proyecto radial donde también estaban Claudio Paulillo y Carlos Núñez. Se llamaba En Perspectiva y comenzó a salir en junio de 1985 por emisora del Palacio. Y el programa lo que hizo fue subirse a la ola, porque era, al regreso de la democracia, era la ciudadanía uruguaya, una población muy ávida por conocer cómo funcionaba aquello por lo que se había peleado tanto. Núñez fue el primero en bajarse del programa, luego fue Paulillo y finalmente Alonso. A nuestro invitado le tocó la decisión de bajar la cortina definitivamente o seguir adelante. Eligió esto último. El programa siguió y tuvo que hacerse grande a los tumbos. hizo el recorrido contrario al de la mayoría. El 24 de febrero de 1992 pasó de FM a la AM, uniéndose a la 8 y es El Espectador. En su trayectoria en El Espectador, en Perspectiva, entrevistó a las grandes figuras de la política nacional, algunas más locuaces. Tecnológicas, por eso es tan importante definir la estrategia. ¿Me permite plantearle alguna pregunta? La pregunta es si en esos países existe monopolio, porque la información disponible dice que no. No, está dando estos resultados que nos colocan a la vanguardia y que nos van a permitir que... Pero no me contestó la pregunta a propósito de monopolio o competencia. En Nueva Zelanda se establece monopolio del Estado en el servicio de Internet por fibra óptica. Le estoy comentando, Emiliano, cuál es la decisión estratégica de diversos países y muchos errores. Y que estemos en este tirantes en la conversación, porque yo planteé hace 15 minutos una pregunta y usted no me la contesta. La pregunta es, ¿qué países del mundo, que son referencia en telecomunicaciones, funcionan con monopolio del servicio de Internet por tierra? Otras más silenciosas. No, pero por ejemplo, en ese libro usted, entre otras cosas, dice que hasta ahora... Que usted me va a hablar del libro y yo no voy a seguir hablando. No, no, pero... No, no, no. La referencia viene a esto. Si le dije que no lo escribí y que no lo corregí, está. En perspectiva recuperó un término de un Uruguay que parecía un pasado remoto, la tertulia. Este grupo de ciudadanos reunidos para discutir temas de actualidad llegó a despertar muchos elogios y algunas polémicas. De algunos contertulios acá, que de alguna manera salen a boquillar desde la propia tertulia del espectador. Refiérase específicamente a cuál de esas declaraciones es que usted está aludiendo. Bueno, a unas cuantas acá les hablan de todos los temas. La regla con la que se maneja la tertulia es que si en la tertulia hay errores de información, los aludidos tienen el derecho, por supuesto, a responder. Pero a propósito de ideas o de opiniones, el espacio sería inviable si todo aquel que es criticado o cuestionado en la tertulia apareciera a continuación respondiendo. Por si fuera poco, el programa también incursionó en las encuestas de opinión pública. El politólogo Oscar Bottinelli. Y en ámbitos desconocidos para el periodismo, como el pugilismo. José Villar y Esteban Valenti se tomaron a golpes de puño en la puerta del estudio principal de El Espectador. Nuestro invitado se ha definido como profesional, independiente y pluralista. Dicen que también es un buen tenista. Hoy lo convertiremos en el entrevistado. Suena tremendo. Recibe a Emiliano Cotelo. Bueno, bienvenido Emiliano. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Algún apunte sobre esta presentación? Estaba entretenida. Creo que diríamos que estaba bastante completa. Refleja bien buena parte de lo que he hecho. Probablemente el error más grosero es que al final. Lo de buen tenista. ¿Quién dijo que soy buen tenista? ¿Quién te dijo? Y bueno, algún rival que haya sido derrotado por... Me gustaría conocer... Juego, sí, desde hace pocos años y estoy todavía aprendiendo y me falta. Mucho, mucho. ¿Tenista de referencia? ¿Tenista de referencia? Nadal, pero por una cuestión de admiración por su potencia física, por su tenacidad, por los recursos que maneja. Por supuesto, inalcanzable. Me imaginé más un Federer para Emiliano. Pero no, me tienta más... Nadal. Me atrapa más el Nadal, el estilo Nadal. Comparten el top spinning. Ah, sí, 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 somos muy parecidos. Una de las cosas que escuchamos en la presentación fue un fragmento de una entrevista relativamente reciente con Edgardo Ortuño. Que no respondía una pregunta que había sido planteada desde el principio y, bueno, se iba en elusivas. Y el periodista, en este caso vos, resolvió volver sobre la pregunta hasta generar una tensión en la comunicación. ¿Hasta dónde tiene que ir uno con la repregunta? Se siente, obviamente, que no le están contestando. Tiene que ir hasta el final, tiene que dejarla pasar. Cada entrevista es distinta en ese sentido. Yo entiendo que hay que dejar claro que uno planteó una pregunta y que el entrevistado la elude. Eso es lo primero, me parece que eso tiene que quedar claro. Segundo, en la medida de lo posible, hay que insistir para que la respuesta aparezca. Porque en ese caso concreto que ustedes pusieron al aire, realmente la información que el invitado pudiera aportar me parecía relevante para el debate que se estaba dando en esos momentos. Incluso para la visión que en principio yo tenía sobre el asunto. Yo quería que me convencieran de la otra alternativa, que me dieran argumentos para la otra oposición. Y no lo lograba. Bueno, entonces, no sé, cada entrevista es distinta. Depende mucho justamente de la forma como el entrevistado elija eludir. Hay formas más elegantes, hay formas más groseras. Hay un reloj que está corriendo y que también manda. Hay veces que uno no tiene posibilidad de seguir insistiendo porque ya nos pasamos de la hora. Tiene que empezar la entrevista siguiente, tiene que empezar la tertulia, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha pasado que algún oyente dice, bueno, pero no insistí. ¿No fuiste suficientemente duro? Sí, lo que pasa es que se había terminado el tiempo, realmente. En este caso fue diferente porque la pregunta fue planteada casi que al principio de la entrevista. Avanzaban los minutos y seguía sin haber respuesta. Emiliano, vos tenés que estar muy atento en cada una de las entrevistas, ¿no? Pero hay veces que se te va un poco la cabeza en esas entrevistas que son capaz que medio densas, donde sabés que no vas a obtener mucha información y tampoco te interesa prolongarla mucho más, ¿no? ¿Se te va la cabeza y por momentos perdés el hilo de lo que te están diciendo mientras pensás en el almuerzo o en alguna otra cosa que tenés que resolver a nivel familiar? No, no de esa manera. Puede, sí, irseme la cabeza cuando me doy cuenta, por ejemplo, que lo que está escuchándose es más una payada que una respuesta, ¿no? Cuando se está dando vueltas, cuando el entrevistado es aburrido. Puede ser que me distraiga de lo que está diciendo porque me preocupa que el producto radial está siendo malo, ¿entendés? Pero no porque me vaya a pensar en otras cosas. En 28 años ya va, en perspectiva, ¿no? En perspectiva, sí. Cumplió este año 28. 28 años hemos marcado, ¿no? Acá apenas algunos momentos de entrevista. Hay muchos más. En épocas de elecciones, a veces las entrevistas son mucho más tensas porque los políticos tienen más para perder. Y recién escuchamos a Mujica, ¿no? También. Siendo elusivo, siendo cortante. Y me pregunto si alguna vez te imaginaste si te hubiera tocado estar en el lugar de Never Araujo y tener que bancarte un no seanabo Emiliano. ¿Y cuál pensás que hubiera sido tu reacción, no? Es difícil, ¿no? Porque es una situación hipotética y pensada de la hipótesis uno puede acomodarla de la mejor manera. Pero inclusive Never, después en una entrevista posterior, dio un pensamiento que se le cruzó por su cabeza. Responder y no respondió, dijo. No quería caer en la misma situación que le ha entrevistado. Pero te imaginaste una vez que te hubiera tocado esa situación que es histórica y para un periodista le marcó buena parte de su carrera. Digo, Never traciende ese hecho. Pero es un episodio que es muy popular. Está buena la pregunta porque sí, creo que aquel caso, aquella situación, creo que nos hizo pensar a todos los periodistas uruguayos. Nos hizo imaginarnos cómo hubiéramos reaccionado nosotros en una situación como esa. Está buena la pregunta. Es muy difícil contestarla, quiero decir, es lo que tú recién señalabas, con las cartas vistas. Creo que lo que a mí me impresionó de aquel episodio fue que todo periodista que hace entrevistas se prepara para el entrevistado que va a tener delante, pero también se prepara en general. Uno trata de prever escenarios que pueden darse en las entrevistas, sobre todo con invitados complejos. Y francamente yo nunca me había imaginado un escenario como ese. Por lo tanto, si se me hubiera dado a mí, habría tenido que improvisar y no estoy seguro de que lo hubiese resuelto bien. Y claro, es una pequeña pesadilla eso, ¿no? Porque el periodista se estaba jugando mucho en ese momento. Uno está acostumbrado a, entre comillas, complicarle la vida al entrevistado. No está acostumbrado a que se la compliquen a uno. Y por lo visto, es un ejemplo más. En todo caso es un ejemplo más, un ejemplo muy dramático. Pero ese es un ángulo que los periodistas que nos dedicamos a estos tenemos que estudiar con más cuidado. ¿Vos recordás lo que le respondió Never? Le dijo, por respeto a sus canas no le respondo. Never después, tiempo más adelante, dijo que en realidad lo primero que se le pasó por la cabeza como respuesta fue Usted es un viejo cropófago. Y no se lo dijo. Porque tuvo un momento de lucidez, ¿no? En realidad. Bueno, ahí hubiera sido como truco y retruco. Sí. Y la historia hubiera sido muy distinta, ¿no? Sí. Estaríamos acordándonos más del viejo cropófago que del nocianao. Además, quiero agregar un detalle. Quizás el caso ni siquiera es comparable al tipo de entrevistas que hago yo. ¿Por qué? Porque esa era una entrevista de televisión. O sea que allí el periodista, además de decir algo, tiene que mostrar una cierta cara, ¿no? A eso sí que no estoy acostumbrado. A eso sí que no estoy acostumbrado. Y los dos elementos son fundamentales en esa reacción, ¿no? En ese caso. Yo en todo caso tengo más bien que pensar en lo que digo y en cómo manejo el momento. Claro, ahora tenemos cámaras acá también, es otra historia. Pero otra cosa es televisión. Claro. Televisión masiva, ¿no? Emiliano, hablando de entrevistas, ¿por qué crees que Tabaré Vázquez, es tan elusivo a la hora de dar notas? ¿Por estrategia? Cuanto menos hable, más poder va a demostrar. ¿O por falta de cintura para encarar entrevistas? Sí, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Me parece bastante claro que a Tabaré Vázquez, en materia de comunicación, le parece mejor controlar el discurso. Él se siente más seguro de esa manera. Él funciona muy bien en conferencias de prensa, en actos, ¿no? Donde él es el orador. Y por lo tanto, como entrevistas va a tener que dar, ya resuelto y ya tenemos todos claro hace tiempo que con los debates se lleva peor todavía, pero como entrevistas va a tener que dar, da la menor cantidad posible. Da la menor cantidad posible. Se expone sí a estas entrevistas desordenadas, estas conferencias de prensa improvisadas que se generan a veces a la salida de un lugar, de un acto. Y suena muy puntual con Ignacio Álvarez, ¿no? Cuando tuvo que referirse al tema de... De marihuana. De marihuana, ¿no? Pero que fue como, acotemos que quiero dar una opinión. Y en ese sentido, en la entrevista para los 25 años, también respondiste lo mismo. Que una vuelta... Tabaré Vázquez tenía que aclarar un incidente que había tenido e hiciste una entrevista telefónica, ¿no? Porque puntualmente quería o necesitaba en ese momento del medio para dar un mensaje. Sí. Creo que estás aludiendo a la entrevista que Tabaré Vázquez, presidente, me otorgó después de la reunión aquella con Néstor Kirchner en Santiago de Chile, cuando se estaba gestando, cuando estaba tomando volumen la crisis por la planta de Botnia, ¿no? Sí. Con Tabaré Vázquez, presidente, nosotros no logramos entrevistas. Hemos tenido pocas entrevistas con Tabaré Vázquez en general. Y con Tabaré Vázquez, presidente, estaba muy difícil. En aquella situación, él en realidad estaba haciendo una gira. No sé si se acuerdan cómo fue la historia. Estaba haciendo una gira. Se encontró con Kirchner en Santiago y después seguía a otros destinos en América Latina. Bueno, y yo tuve la sensación de que él, después de la reunión con Kirchner, necesitaba hablar. Y algún dato, incluso llegué a averiguar, de que estaba pensando en alguna entrevista en concreto. Hicimos una gestión aprovechando ese contexto que parecía más favorable que otros. Y bueno, la respuesta positiva vino, sí, efectivamente, Vázquez puede hablar con ustedes. Y tenía que ser por teléfono, no me acuerdo de dónde fue que lo llamamos. Creo que fue a Brasil, porque había seguido el viaje. Fue a Brasil. Y bueno, fue una entrevista muy puntual, referida a ese asunto. En ese momento donde Vázquez tenía que aclarar cosas. Se había armado un gran lío por esa reunión con Kirchner, que habían pactado o no habían pactado. Y él necesitaba comunicar. Y bueno, las entrevistas de este tipo eran un canal adecuado. Pero bueno, ahí está como la excepción a la regla, ¿no? Yo decía, me da la sensación de que Vázquez quiere controlar el discurso. Acá daba una entrevista o dio algunas entrevistas porque tenía un mensaje que pasar. Porque tenía necesidad de decir determinada cosa, puntualizar. Y entonces, en esas circunstancias, el formato de entrevista le sirvió. No es la regla, me parece que no es la regla con Vázquez. Distinto es el caso de las conferencias de prensa estas improvisadas. Donde me parece que, digamos, él se siente más cómodo. Y bueno, porque son muy desordenadas, ¿no? Son muy desordenadas. Está cada cronista tratando de meter su pregunta. Sí, puede decir gracias y retirarse. Claro. Basta muchas veces con que diga una frase para que ya está. Para que ya esté. Porque enseguida viene otro y pregunta otra cosa. No es lo mismo que una entrevista con continuidad, donde se puede repreguntar, donde se puede haber preparado con cuidado los distintos temas. ¿Son las entrevistas menos entretenidas las que se hacen con Vázquez, de los que han sido presidentes desde el 85 hasta aparte? No, no, no. No, no. Yo creo que las entrevistas con Vázquez son entretenidas. Quizás no son las más ágiles, ¿no? Yo creo que si pensamos en los expresidentes, las entrevistas más ágiles, más picantes, podría decir, son las entrevistas con Luis Alberto Lacalle. Él tiene un estilo, siempre lo tuvo, de contestar breve. Y no solamente contestar breve. Muchas de sus respuestas son como titulares, ¿no? Están pensados casi que para que sean el título de la nota. Tiene una gran capacidad de síntesis. Y muchas veces es además peleador, ¿no? Desafiante, se malhumora, en fin. Entonces, la entrevista es una entrevista movida, es una entrevista entretenida, tiene momentos así álgidos. Entonces, la de Vázquez es completamente distinta. Él tiende a contestar largo, lento, pausado. Pero bueno, en ese sentido no se diferencia mucho de Astori. Astori va por ese lado también. Sanguinetti también es larguero en las respuestas. Valle, Valle es otro larguero distinto, ¿no? Porque Valle tiene una tendencia además a irse por las ramas. Uno no sabe, cuando empieza a contestar Valle, una pregunta, ¿hasta dónde piensa llegar? ¿Hasta dónde va a ir? Y ese es un inconveniente en la entrevista. Puede generar tensión y de hecho yo tuve algunas entrevistas tensas con Valle por ese motivo. Porque había un momento... Hay que bajarlo del árbol. Había un momento que había que cortarlo. No porque no me estuviera contestando la pregunta, no es un caso parecido a este que escuchábamos hace un rato. La estaba contestando. Lo que pasa es que con un tiempo que es el propio de él, estaba buceando en la historia, se había ido 200 años para atrás. Imagínate eso en la televisión, ¿no? En algún momento iba a llegar, pero claro, a mí me corrían las tandas. Emiliano, en la entrevista que te hizo Lece para los 25 años, hablabas de... Te preguntaba, mejor dicho, ¿con qué gobiernos creías que había una relación más fluida y más tolerante con la prensa? Y vos marcabas dos gobiernos, uno el de la calle y otro el de Jorge Valle. Hablabas que en los gobiernos de Sanguinetti hubo una relación más complicada que se operaba a través, más como desde el fondo, atrás de un telón. En el gobierno de Tabaré Vázquez, en cambio, muchas veces eran los ministros que salían a cuestionar a tal o cual medio. Y hasta lo que iba del gobierno de Mujica, que iba un año seguramente, o capaz un poco menos. No había habido, o mejor dicho, había habido una relación fluida y tolerante, tanto como en el gobierno de la calle y Valle. Después señalabas que después de haber sido presidente, la calle había tenido un enojo importante con En Perspectiva, a raíz de aquellos casos de corrupción donde se lo involucraba y que bajó la cortina durante un tiempo, y eso es una manera también de presionar. Entonces que en definitiva se iba quedando Valle, ¿no? De alguna manera en el podio. Ahora sí, ya pasaron cuatro años desde que Mujica es presidente. ¿Mujica sigue teniendo esa misma consideración que tenías con el gobierno, como en esa luna de miel en el 2010? Tú preguntás si el gobierno de Mujica tiene una actitud abierta con los medios de comunicación. Y tolerante con la prensa, sí. No presiona, presiona menos que otros gobiernos. Yo tiendo a pensar que sí, que ese no es un problema en este gobierno. Aparecen funcionarios que se quejan, ¿no? Y cada tanto Mujica despotrica. Pero claro, ¿cómo decirlo? ¿Como despotrica uno se lo toma menos en serio? ¿Ha logrado eso, Mujica? Iba a decir algo parecido a eso. El estilo Mujica, el estilo habitual de Mujica, lo lleva a los improperios, a los exabruptos, a frases de las que después incluso se arrepiente. A propósito, desde muy distintos temas. En esa canasta terminan entrando cada tanto periodistas o medios de comunicación. Entonces, mi impresión es que esos golpes hacia los medios de parte de Mujica quedan atenuados por eso. Porque entran en lo que es su manera de ser, demasiado habladora y por lo tanto muy expuesta a meter la pata. Por ejemplo, comparando con Vázquez, me acuerdo que hubo una vez, una o dos veces en el gobierno de Vázquez, que él salió a hacer directamente un cuestionamiento a la prensa y en ese caso sí había que tomárselo muy en serio. Me acuerdo que incluso... Habló de medios. Habló del espectador, sí, lo colocó como parte de una oposición, en fin. Y no era lo habitual en Vázquez. Vázquez no solía decir ese tipo de cosas. Y me acuerdo que desde aquí, desde la radio y en particular desde En Perspectiva, sentimos la necesidad de contestarle por eso. Ahora mismo, ese otro episodio que hubo con Vázquez, tratando mal a un periodista que le preguntó en el interior sobre drogas, ¿no? Sí. ¿Quién lo mandó a preguntar eso? Eso, ¿quién lo mandó a preguntar? Francamente, no me gustó. No me gustó y me resultó una señal amarilla fuerte. Por eso, porque Vázquez, él personalmente no se metía o no se ha metido, salvo aquella excepción que estaba mencionando recién, no se metía con los medios. En cambio, en el caso de Mujica, es otra historia. Yo no percibo, eso sí, lo que sí tengo clarísimo es que no hay de parte del gobierno Mujica o de funcionarios de su entorno presiones sobre los medios. Bien, ¿Cotelo manda la estanda puntualmente? No. No, lamentablemente no, me encantaría mandar las tandas puntualmente, es una lucha cotidiana esa contra el reloj y los horarios de los espacios. Nosotros vamos a mandar una tanda, te tiro una antes igual, cortita. Si te acordás de la primera vez que gritaste un gol de un cuadro uruguayo. Sí, me acuerdo, ¿cuándo fue la primera vez que grité un gol de un cuadro uruguayo? Quizás no me acuerde exactamente cuál fue el gol, pero me acuerdo que fue de Peñarol porque yo era, cuando chico, hincha fanático de Peñarol. ¿Cuándo chico? ¿Cuándo chico? ¿Cuándo chico, sí? ¿Y qué pasó? Mira, es una historia larga, ¿no? Pasó que hubo una época, yo qué sé, desde el liceo en adelante, ¿no? En la que yo me alejé por completo del fútbol, me alejé por completo. Quizás porque, debido a mi miopía, tuve que dejar de jugar al fútbol, bueno, al mismo tiempo el fútbol dejó de interesarme. Y en especial abandoné cualquier pasión por Peñarol que tenía. Así que fueron varios años lejos del fútbol. Después, ya cuando mis hijos empezaron a crecer, volví al fútbol con ellos. Y en especial con uno de ellos, con Felipe, que es el más fanático del futbolero. Entonces, por ejemplo, durante años fui a ver a Nacional, porque él era hincha de Nacional. Después él, muy racionalmente, en determinado momento se pasó a Danubio. Fue una decisión muy interesante, que era para charlar horas. Sí, qué cosa rara, ¿no? Y bueno, desde ese momento en adelante, en casa, somos todos, ¿cómo decirlo? Simpatizantes de Danubio. Simpatizantes de Danubio. No hinchas, pero somos simpatizantes de Danubio acompañándolo a él, que es un enfermo, hincha de Danubio, y que está muy involucrado incluso en tareas del club, como la parte de comunicación, etc. Pero igual ahí cerca del Palacio de Peñarol podría aparecer el graffiti, Cotelo es Mancha, y no irías a borrarlo. Cotelo fue Mancha. Escuchando una cortina muy conocida por los escuches del espectador, seguimos hablando con Emiliano. ¿Era fue la cortina en perspectiva durante años? Añares. Sí. No fue la primera cortina en perspectiva, fue la segunda. La segunda. Tiene un parecido con la cortina de Alf. Ah, sí. ¿No? Totalmente. Lo habrán dicho, me imagino. Sí, sí, sí. Sí. Milcede hace un tiempo en la oficina de Gabriela Simone, del músico que interpretaba la cortina. Quería hacer una puntualización, Emiliano, sobre algo del bloque pasado. Sí, viste, el problema de ser entrevistado. Uno no siempre funciona bien como entrevistado. Me quedé pensando después, a propósito de las preguntas que hacía Juanchi sobre presidentes o gobiernos uruguayos y su relación con los medios y los periodistas, presiones o no. Yo decía que, en definitiva, pese a algunas salidas de tono cada tanto de Mujica, yo no percibo que haya desde el gobierno presiones. Claro, está ahí, y algún oyente puede preguntarse por qué no lo mencioné, está ahí por medio del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Exacto. Que, obviamente, ha sido visto con preocupación por los periodistas, por las emisoras de radio, los canales de televisión, distintas organizaciones, porque ahí hay riesgos de censura, influencia desde el poder político sobre el contenido de los medios, etc. Ese es un capítulo aparte, si quieren lo charlamos otro día, o hoy, pero yo tengo la impresión de que ese es un proyecto que, afortunadamente, ha tenido una cantidad de correcciones a partir de las distintas opiniones que se escucharon en comisión de la Cámara de Diputados. Todavía no ha terminado el trámite, ahora pasa al Senado, mi sensación es que todavía va a tener más atenuaciones y mejoras, porque estaba lleno de problemas, lleno de errores o de factores inquietantes. Y, por último, tengo la sensación, y estoy de acuerdo con Mujica, es que es un proyecto, desde el punto de vista de los contenidos, de la regulación de los contenidos, es un proyecto que tiene muy poco sentido, porque la tecnología le va a caminar por arriba, le está caminando por arriba, hoy, ya. Entonces, es una señal, sí, a tener en cuenta, no es algo que a mí me resulte agradable, pero tengo la convicción de que se va como evaporando, que ese proyecto de ley va desarmándose día a día, ¿no? Emiliano, tengo un libro acá que se llama Candidatos en el aire, que lo escribió Carmen Rico, socióloga, año 1995. Te entrevistaba a vos, como entrevistador de políticos de Fuste, y lo consignamos en la presentación que escuchamos al arranque de la nota, capaz que a alguno le pasó desapercibido. Una cosa que decías en aquella entrevista sobre tu ciliación política, ¿no?, en tus años de juventud. Decías acá, hasta 1985, yo antes hacía un periodismo comprometido, ideológica y políticamente. Yo era en ese momento una persona alineada con el Partido Socialista, eso se sabía, y hasta supongo que se dijo al aire en varias oportunidades en CX30. ¿Cuándo se perdió el amor con el Partido Socialista? Bueno, fue en esos años el regreso a la democracia, justamente en los primeros años, 85, 86, 87. Quizás muy influido por esa profesión que yo estaba abrazando, la del periodismo, que empecé a hacer de una forma, y después, reflexionando sobre lo que hacía, fui transformando. Yo empecé haciendo un periodismo de algún modo alineado, hasta que llegué a la convicción de que lo que yo quería hacer era otra cosa. Yo quería hacer un periodismo lo más independiente posible, un periodismo en el que yo ayudara a la gente a pensar, para lo cual yo tenía que ser el primero que pensara, yo tenía que ser el primero que tuviera la cabeza abierta. Por lo tanto, apareció como obstáculo un encuadramiento político partidario, pero no solo eso, apareció como obstáculo tener asumida una ideología cerrada, ¿no? Y entonces, bueno, eso llevó a que yo me sintiera incómodo en ese partido, aunque estoy seguro que me habría sentido incómodo en cualquier otro partido. Si mi origen hubiese sido haciendo militancia vallista, o si mi origen hubiese sido haciendo militancia en Por la Patria, me habría pasado algo muy similar. ¿En qué situación Cotelo diría a quién votó en las últimas elecciones? Nunca. ¿Bajo ningún concepto? No, no. Sería comprometer ese periodismo independiente, digamos. Claro, sí, sí, sí. Yo prefiero que existan todas las especulaciones habidas y por haber, pero no contestar esa pregunta. ¿Y crees que...? Yo, a ver, aclaro muy contundentemente. Yo voto siempre. Nunca anulado, nunca en blanco. Yo voto siempre. He votado lo que he creído conveniente en cada circunstancia. Pero no lo voy a decir. Bien. Inclusive no había pistas. Por ejemplo, hay periodistas que han dicho... No, ¿y para qué? He votado a todos. ¿Y para qué? Es empezar a coquetear con las respuestas. Si vas por ese camino, a los diez minutos tenés que contestar. Y tenés que contestar. Yo te pongo tres nombres acá, Emiliano. Bueno, ¿crees que la mayoría de los oyentes de En Perspectiva te perciben al día de hoy como alguien de centro izquierda? No, creo que no. ¿Y que la mayoría...? ¿Crees que te pasen los mensajes de los oyentes? Enfrentarte a los mensajes de los oyentes te va a contestar esa pregunta. ¿Y que la mayoría de los dirigentes frenteamplistas te perciben como de centro derecha? No sé, no sé. Yo conozco dirigentes de distintos partidos políticos que me perciben ubicados en la vereda de enfrente. Entonces, contestando específicamente tu pregunta, si hay dirigentes frenteamplistas que me ubican a mí en la centro derecha, te contesto que sí, conozco casos. Ahora, también conozco casos de dirigentes del Partido Nacional que están convencidos de que yo juego para la izquierda o para determinado sector de la izquierda. Y lo mismo con dirigentes colorados. Lo cual no sería malo desde cierto punto de vista. ¿Por qué? Y bueno, porque estarías hablando de que cada vez que entras en diálogo con algún dirigente, ellos perciben que tú los estás interpelando. Bueno, sí. Y por eso te visten de algún color. Bueno, sí. Sí, sí, podría. Sí, sí, esa es una manera de leerlo. Es que, ¿qué pasa? Una de las herramientas a utilizar en una entrevista, para mí, es justamente colocarme en la otra posición. Si yo entrevisto a alguien del Partido A, voy a tratar de colocarme en la posición del Partido Z. No digo toda la entrevista, yo no voy a polemizar necesariamente con el entrevistado, pero la gracia, buena parte de la gracia de la entrevista para el oyente, es que uno esté del otro lado. Complicándole la vida, probando a ese dirigente político, sometiéndolo a una prueba, a ver cómo sale de esto o de lo otro, de tal cuestionamiento, de tal discrepancia. En perspectiva es un programa sumamente ecuánime, ¿no? Con los partidos políticos principales. ¿Cómo se sistematiza esa ecuanimidad? Para saber que si le dedicamos tanto tiempo al Partido Colorado, ahora tenemos que dedicarle tanto tiempo al Frente Amplio y al Partido Nacional. La Partida Independiente. Bueno, en menor medida quizás, seguramente se manejen en función de la representación. Exactamente. Bueno, hemos tratado de sistematizar eso, sí. Tenemos algún tipo de estadística, un sistema propio, discutible, perfectible, que nos permite ir llevando un registro de cómo vamos, ¿no? Es compleja esa cuenta, es compleja esa cuenta porque que tú entrevistes a alguien del Partido X no es sinónimo de que ese Partido X tuvo un buen momento de radio. Por esto que estábamos hablando hace un rato, ¿no? O porque la entrevista se la complicó mucho al Partido X o porque fue para hablar de un problema muy serio del Partido X, ¿no? Entonces, ese Partido X, uno cuando hace esa entrevista lo registra como un partido que tiene a su favor tantos minutos de radio, no. En cambio, puede haber, sí, una entrevista con el Partido X en la que discutimos un proyecto de ley muy constructivo que ese Partido X presentó. En esa estadística probablemente esos 10, 15 minutos de radio cuenten como una entrevista a favor del Partido X. Por eso digo... Es una ingeniería complicada. Es una ingeniería complicada que con matices, con mucho cuidado, con mucho complemento, nosotros vamos llevando a los efectos de evaluar cómo venimos en el cumplimiento de eso que queremos que es ser lo más equilibrados posible. Pensándolo desde la idoneidad que tiene que tener un líder, ¿no? El conductor de un país en su estilo. ¿Con qué estilo se quedaría Emiliano Cotelo? ¿Con el We Are Fantastic o con el, como te digo una cosa, te digo la otra? No, no se puede plantear las cosas en esos términos. No, son muy pocas opciones. Muy pocas opciones. ¿Crees que existe algo así como un nuevo uruguayo o simplemente un eslogan de nuevo siglo? Existe algo parecido, sí, al nuevo uruguayo. No digo que sea generalizado, pero hay unos cuantos uruguayos que se acercan a esa descripción del nuevo uruguayo y son nuevos, justamente, es un fenómeno relativamente reciente, sí, sí. ¿Es positivo el calificativo de nuevo uruguayo? Tiene lados positivos y tiene otros, sí, bastante preocupantes, ¿no? Sí, preocupantes o con los cuales yo no comulgo. ¿Cómo será? El consumismo, por ejemplo. El consumismo llevado al extremo. Acá entraríamos en otra discusión a propósito de posiciones y alegatos de Mujica, ¿no? Sí. Yo trato de ser cuidadoso por ese lado. No voy a, de ningún modo, cuestionar acá el consumo y determinados tipos de consumo. Sí la locura consumista, que es otra historia. ¿Cuál de estos tres nombres desentona en la lista? José Valle Ordóñez, Luis Alberto Herrera, Pablo Mieres. ¿En qué lista? Y la segunda pregunta, atrás de esto, podría ser, ¿qué hace reír a Cotelo? Ah, ¿qué me hace reír? Seguramente más cosas que las que los oyentes creen. La propia información me hace reír. Por ejemplo, de mañana temprano, muy de madrugada, cuando estamos preparando los últimos detalles del programa, con Andro Acle, con Romina Andrioli. Estamos cada uno leyendo lo suyo en los diarios, en internet. Ese es un momento en el que suelen aparecer unas cuantas situaciones divertidas, bromas, chistes. Entonces, fíjate que a qué extremo llega la cosa, ¿no? Pero hay más, hay más. ¿Qué me hace reír? Me hace reír el humor inteligente, me hace reír Dolina, me hacen reír Le Luthier, me hace reír cierto tipo de cine, cierto tipo de teatro, ¿sí? ¿La muerte de una personalidad que realmente te afectó? Bueno, mirá, puedo mencionar dos, puedo mencionar dos. Porque... Porque tienen que ver, de algún modo, con mis orígenes en el periodismo... político, este, con, 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 con esa ola en la que yo estaba inmerso cuando empecé en el año 83 a hacer periodismo radial. La muerte de Wilson y la muerte de Sereñi. Fueron en momentos distintos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que fueron las muertes de dos personalidades que, para empezar, encarnaron la lucha contra la dictadura, la resistencia a la dictadura, desde posiciones igualmente complicadas, ¿no? Uno en el exilio, el otro en la cárcel. Pero, además, estamos hablando de líderes políticos de una estatura enorme. Entonces, la muerte de Wilson me pegó muy fuerte porque fue muy prematura. Porque, justamente, porque todos en el Uruguay... Pensaban que iba a ser capaz el próximo presidente, ¿no? Claro, todos en el Uruguay, partidarios de él o adversarios y periodistas que estábamos empezando a aprender a trabajar la información sobre la democracia, estábamos todos convencidos de que había ahí un futuro presidente, un caudillo, una manera de hacer política que tenía mucho futuro, que iba a marcar mucho al Uruguay que se venía. ¿Y qué piensas? Entonces, encontrarse de un día para el otro con que ese hombre tenía cáncer y que se moría fue algo muy duro. ¿Y lo de Sereñi? Porque, bueno, porque hubo más tiempo, incluso, de convivir, entre comillas, con él. Yo, obviamente, pude hacer con él más entrevistas que con Wilson. Porque, de nuevo, yo lo respetaba mucho por la forma como salió de la cárcel, por su estilo de hacer política, hasta por las últimas actividades que él encaró, promoviendo debates sobre temas de fondo, de largo plazo, con el Centro de Estudios Estratégicos de 1815, etcétera. Entonces, esa muerte, que en algún momento iba a ocurrir, claro, por la forma que ocurrió, por el momento en que ocurrió, por el vacío que dejó, también me golpeó, ¿no? ¿Qué piensa Cotelo de un cuplé que festeja la muerte de Juan María Bordaverri? Me parece que es una barbaridad. Me parece que es lo que no debe ocurrir si lo que buscamos es una sociedad civilizada, si buscamos una democracia donde nos respetemos, donde avancemos a partir del debate de ideas. Donde administremos las discrepancias, donde busquemos acuerdos, por ahí no va. Por ahí no va. Por ejemplo, yo qué sé, es la antítesis de lo que nosotros en el programa buscamos con la tertulia. Emiliano, un lugar en Montevideo donde te sentís en paz. Un lugar de Montevideo donde me siento en paz. Podría decir alguna zona de la Rambla de Punta Carretas. Si estamos hablando de Montevideo, eso. Obviamente, si salimos de la capital, el campo. En ese sentido, el campo es maravilloso. Eso sí que es paz. Si por circunstancia de fuerza mayor, tuvieras que optar por realizar otro tipo de periodismo. Y acá no queremos, son muy pocas las opciones. Acá hay que jugársela. ¿Cuál de estos dos estilos elegirías, en su tipo? ¿Un periodismo deportivo al estilo Alberto Sonsol? ¿O un periodismo de espectáculos al estilo Luis Alberto Carvallo? De vuelta. Estás un maestro para plantear dilemas imposibles. ¿Qué ha respondido a la pregunta? ¿Ninguno de los dos? La otra opción es seguir una carrera de ingeniería. Bueno, volver para atrás. 32 casilleros. No, pero a ver, si me das a elegir entre esos dos... Sí. Y me pones un revólver en la cabeza y tengo que contestar. Elijo el periodismo deportivo de Sonsol. Bien. Tenemos dos más, porque ya tenemos que ir redondeando. Estamos más que pasados. Una, te cuento lo siguiente. Le enviamos un mail a gente que forma y que formó parte del equipo de Perspectiva en los últimos años. Trabajaron mucho para esta entrevista, chicos. Bueno, algo. Como vemos que son pocas en estos años. ¿Qué le pedíamos en ese mail? Que eligieran un calificativo positivo y uno negativo que te describiera como compañero de trabajo. Le dimos tres opciones positivas y tres opciones negativas. Chan, chan. Los calificativos positivos fueron comprensivo, generoso, justo. Y los calificativos negativos fueron distante, intransigente, obsesivo. ¿Cuál crees que fue el positivo más elegido y lo mismo con el negativo? Si querés te lo repito. Los positivos fueron comprensivo, generoso, justo. ¿Cuál crees que eligieron? Bueno, si tengo que colocarme a pensar del otro lado que pueden haber dicho, y capaz que fue justo. Y de los negativos que fueron distante, intransigente o obsesivo. Probablemente obsesivo. Que no debe ser mentira, además. Y capaz que no es un calificativo negativo. Bueno, le pegaste. 100% de los consultados, una muestra creo que eran unos 15 extrabajadores o trabajadores. No, no digas unos 15, vea mal. Eran 16. 16, está bien. Pues no recuerdo exactamente. Dijeron obsesivo, todos. Todos dijeron obsesivo como calificativo o negativo. Y sobre el calificativo positivo, 63% dijo justo y un 10% dijo generoso. O sea que tuviste una buena percepción. Emiliano, dos cortitas y... Ando bien de la intuición. Dos cortitas y pasamos... Obsesivo e intuitivo, entonces. Dos cortitas y pasamos a situación límite. Un clásico de suena tremendo. La primera es, ¿la religión es el opio de los pueblos? No. No. ¿Cómo tengo que contestar? ¿Sí o no? No, como quieras. Puedes abrir... Yo creo que no, que no es el opio de los pueblos. Depende de cómo se la encare. ¿Te lo dice alguien que no es religioso, no? ¿No es creyente, Emiliano? No, no soy creyente. Tampoco soy un enemigo de las religiones o en particular del catolicismo. Tengo con el cristianismo grandes afinidades. Bien. Te voy a pedir que ordenes de mayor a menor la deuda que el sistema político uruguayo tiene con estos temas. Educación, seguridad, gestión, alcoholismo. ¿Cuál es la deuda mayor? Sí. De mayor a menor. Y... Yo te diría que el orden es casi el que manejaste, ¿no? Educación. Educación, seguridad, seguridad, gestión, alcoholismo. Sí. Está perfecto. Le embocaste bien. Podría haber desordenado un poco, capaz. Bueno, situación límite para Emiliano Cotelo. Ponete situación, obviamente. Estoy temblando. Pese a que hoy podemos decir que Emiliano Cotelo es en perspectiva, eventualmente Emiliano Cotelo comienza a creer que se necesita más. Concretamente, un compañero de armas y eventual sucesor. Ya sea en los años, la familia hubo una inquietud por dejar un digno sucesor al mando del programa. Emiliano comienza a barajar nombres para un periodista, perdón, que al principio lo acompañará durante toda la mañana y eventualmente tomará las riendas en perspectiva. Finalmente, perdón, pese a que hay muchos nombres prometedores dentro del espectador, en general y en perspectiva en particular, por alguna razón u otra no aceptan el cargo. Por lo tanto, Cotelo se ve obligado a buscar afuera. Sale a buscar en el mercado. Finalmente quedan tres nombres. Los tres dispuestos a aceptar, pero cada uno con su línea particular. Nosotros vamos a dar una descripción de estos tres periodistas y luego de que elijas con cuál te quedarías, vamos a revelar el nombre. Estos son los tres posibles candidatos. A. Un periodista con un perfil algo sensacionalista, pero que tiene un gran alcance popular y se aprecia de ser riguroso y veraz. Capta una audiencia conservadora y de mediana edad. B. Un periodista que presenta una imagen de analítico y serio, a la vez que es joven y maneja bien la actualidad y el humor. Capta una audiencia heterogénea, pero más tirando a los jóvenes y liberales. O. C. Un hombre salido del periodismo escrito, que ha incursionado en formatos radiales, televisivos y multimedia, alcanzando un gran éxito popular. A. Un hombre salido del periodismo escrito, que ha incursionado en formatos radiales, televisivos y multimedia, alcanzando un gran éxito popular. Aunque capta una gran audiencia heterogénea y es considerado riguroso por muchos otros que tienen sus decisiones éticas. Según nosotros, elegiste a Gabriel Pereira. No está mal. Si hubieras elegido... Elegí bien. Supongo que elegí bien. En esta hipótesis en la que estamos planteando, tengo un gran respeto por Gabriel. Te decimos los tres nombres que están detrás de estas características. Para que uno es Ignacio Álvarez, otro es Darwin de Boccati y el tercero era Gabriel Pereira. ¿Seguís eligiendo bien ahí? Sí, sí. Me parece que es la opción más cercana de estas que ustedes están manejando acá. Sí. Bien. Bueno, mirá... ¿Algún mensaje? Sí, está lleno. ¿Mensajes? Felicitando a Cotelo. Hay muchos. Alguien dice, por ejemplo, escucho a Cotelo desde el 80. Me gusta mucho su estilo y me importa muy poco a quién vota. Otro dice, Juanchi, tomátelas, se te fue el atrevimiento en las entrevistas, al cahuete la me bota. Mirá este, este es emotivo, capaz que ya te lo mandaron en su momento. Esas son las ventajas de ser entrevistador, viste cómo te tratan del otro lado. No quiero parecer cholula, pero mi primer hijo que hoy tiene 29 años se llama Emiliano, pues en mi embarazo, mientras hacía quietud, lo escuchaba siempre a Cotelo y despertó desde entonces mi admiración. Muy buena entrevista, afirma Marta. Bueno, le mando un abrazo grande al tocayo. Cuando yo era chico había muy pocos emilianos en Uruguay. Por suerte hoy eso ha cambiado y ya el nombre ese no es un bicho raro. Tres famosos por lo menos, El Zurdo, Branchiari y Cotelo. No sé si me estoy pariendo de alguno más. Sí, bueno, puede haber alguno más. Alguien que dice que le gustaría ver a Emiliano Cotelo cantando el feliz cumpleaños al espectador con la rocola humana. Una cosa casi surrealista. Bueno, Emiliano, te liberamos. No sé si vas a dormir siesta hoy o los viernes. Sí, más vale que sí. Siesta existe todos los días. El horario de la siesta es lo variable, pero es imprescindible. Sí, sí, yo me levanto muy temprano, me levanto a las cuatro y media de la mañana y por lo tanto duermo de noche cinco horas, una cosa por el estilo. Así que si quiero llegar con vida a la noche, en algún momento de la tarde tengo que cortar. Gracias, eh. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a ustedes. Y mi abrazo y mi reconocimiento a los oyentes que han tenido la paciencia de seguir estos minutos.